Taller de diseño y confección de indumentaria en Higueras. Aprende este oficio, la Universidad Barrial de Capacita. Está destinado a hombres y mujeres mayores de 18 años y dura 3 meses. Es gratuito y con certificado. Inscribite el martes 21 de agosto de 14 a 20 en el Zoom Barrio San Francisco, Las Higueras. Inicia en septiembre. Más información en Facebook, arroba Unibarrial Río Cuarto. Organizan Municipalidad de las Higueras y Programa Universidad Barrial de la Universidad Nacional de Río Cuarto.